Yo creo que lo que quedará en los libros de historia del día de ayer es que Ciudadanos y el Partido Socialista capitularon ante un Partido Popular que además los humilló. Es que ayer Mariano Rajoy en su discurso para ser investido dijo que nadie se piense que yo soy investido para cambiar ninguna coma de lo que yo he venido haciendo durante estos cuatro años. Y creo que eso es lo que finalmente pasará en los libros de historia. Que es que Mariano Rajoy ha conseguido ser presidente a cambio de destrozar el sistema de partidos y de tomar como rehenes al Partido Socialista y a Ciudadanos. Y nosotros estaremos enfrente. Ciudadanos, que ahora se ha convertido en un partido irrelevante porque el PP es gobierno gracias al PSOE, se pasó toda la campaña electoral diciendo que a Rajoy no le iba a investir. En ningún caso, que nunca a Rajoy. Y ayer le dijo que sí a Rajoy. El Partido Socialista se pasó todas las campañas y los meses posteriores diciendo que ellos ni por activa ni por pasiva iban a dejar que el partido de la Gürtel renovara en la Moncloa. Y ayer le dieron la abstención. Algunos con la voz baja, algunos más cabizbajos, algunos más avergonzados, pero le dieron la abstención para que repitan la Moncloa. Yo creo que eso hizo que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista ayer estuvieran particularmente avergonzados y tensos. Y por tanto, que estuvieran muy irritables.